Devocional en audio 12 de mayo. Confesión de pecado. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con demasiada frecuencia la confesión del pecado es superficial y a menudo es descuidada. Pocos cristianos se dan cuenta de cuán necesario es ser sincero acerca de este asunto. Algunos no sienten que una confesión honesta del pecado les dé poder para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Pero nosotros, en comunión con el Señor Jesús, hemos de confesar con corazones sinceros cada pecado que pueda obstaculizar nuestras vidas cristianas. Leamos lo que dice David en Salmos 32, 5 y 7. Mi pecado te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. David también habló de un momento en que no estuvo dispuesto a confesar su pecado, diciendo, Mientras cayé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Versículos 3 y 4. Pero cuando confesó su pecado, se produjo un maravilloso cambio. La confesión no sólo significa que confiesas tu pecado con vergüenza, sino que también lo entregas a Dios confiando en que Él se lo lleve. Una confesión implica que eres completamente incapaz de librarte de tu culpa. Pero, por un acto de fe, dependes de Dios para librarte. Esta liberación significa en primer lugar que sabes que tus pecados son perdonados, y en segundo lugar que Cristo te limpia del pecado y te guarda del poder del mismo. Cristiano, si estás buscando tener comunión con Jesús, no temas confesar cada pecado con una segura confianza de que existe liberación para el mismo. Deja que haya un entendimiento mutuo entre el Señor Jesús y tú para confesar cada pecado y obtener el perdón. Entonces conocerás que tu Señor es Jesús, que salva a su pueblo de sus pecados. Ver Mateo 1.21. Cree en el gran poder de la confesión, porque la carga del pecado fue llevada por nuestro Señor y Salvador. Traducido de un texto por Andrew Murray. Que el Señor las bendiga.